Con mucha alegría, los chicos de Omapet vivieron una tarde de baile y diversión en la fiesta conocida como Chicoteca, una actividad que se reactiva luego de dos años desde que empezó la pandemia. El evento, que fue un agradable compartir, se realizó en el nuevo local ubicado en la cuadra 4 de la calle Roma, en donde también se han reactivado los talleres presenciales para personas con discapacidad. Estas Chicotecas tienen como fin brindar actividades y espacios de recreación seguros. Las próximas fiestas se llevarán a cabo el último miércoles de cada mes en San Isidro Igualdad Ante Todo.